¡Voltando los lomos! ¡Oh, va a ser rico! ¡Vengo la cabeza! ¡Y la vamos a abrir! ¡Lucy le encanta! ¡Sí! ¡En serio! ¡Oh, qué bueno! ¡Cómo huele eso! ¡Oh, qué bueno! Normalmente se presentaría así ¡Ven, Paki! ¡Guapo! ¡Pollo! Bueno, esta colita nada se la deja aquí y ahora así y el que come por este lado o lomo, come después es que tenéis lo tenéis muy fácil y ya no hago más porque si no me siento a la mesa con vos